Música Yo soy Adolfo Lallón, vengo como parte del equipo de Juvenal Ravello y yo tengo con él trabajando ya cerca de 15 años Mi nombre es Diosmo Boadilla Estoy ahorita como en la vocería del Ministerio de Cultura UNED está escrito a la misma llamada Instituto de la Sarta de la Imagen del Espacio El IARTE de Venezuela En este caso vengo como en apoyo a la producción general de lo que es la delegación representativa de los artistas venezolanos en la participación de lo que es la dosada venal El nombre es Juvenal Ravello Bueno, este es una obra de arte de participación en la calle Una experiencia que he venido haciendo desde el año 1975 Empecé ayer en Venezuela Y he hecho ya unas dos experiencias Una última que la hicimos en Francia Estoy con la participación de la comunidad Estamos dejando toda la información necesaria como para que esto se pueda restaurar sin que nosotros tengamos que venir O sea, dejarle toda la información qué colores estamos usando qué tipo de modulación se está usando la geometría que la genera y de ahí para adelante yo creo que eso puede con un poquito de cariño y participación de los dueños, nuevos dueños del mural que es la comunidad de Casablanca se puede mantener en el tiempo bastante bien Mi nombre es Karina Domínguez Soy de Venezuela y vengo de parte del colectivo Epico Estudio Estamos acá en la Bienal de La Habana de Arte haciendo el Espacio de Paz que se llama el proyecto Espacios de Paz que se ha hecho en Venezuela ya en dos ediciones y bueno, ahora se está haciendo acá en Cuba El proyecto consiste en hacer un espacio público con la participación de la comunidad y donde ellos dan sus ideas y se genera un proyecto con su propia mano de obra y materiales Yo pensé, dije la única manera de hacerlo más radical es salirse ir a la calle y así estructuré este trabajo hice unos módulos cromáticos para la fachada de la casa y los bocetos para murales integrando siempre los murales con la fachada de la casa Bueno, fui invitado directamente por La Habana porque la curadora Margarita Sánchez estuvo en Venezuela y visitó Iarte, que es un brazo del Ministerio de la Cultura y bueno, allá le dieron varias propuestas entonces la curadora me propuso a mí espiritualmente me siento muy bien por ese contacto con el pueblo con la gente que no participaba del arte a mí me parece muy interesante que la Bienal de La Habana haya salido a la calle porque si se mantenía en el museo bueno, lo iba a ver el público y siempre iba pero la gente aquí, en este caso Casablanca está fascinada con las obras que fueron asignadas aquí a este espacio y después, en el caso nuestro, como están participando entonces la comunicación se hace interactiva entre ellos, nosotros y se produce una hermandad y una unión y cierto cambio también en el comportamiento mental de los habitantes que eso ha sido el resultado final hemos visto dos resultados uno, un cambio en la estructura física del sector o del barrio y uno en la estructura mental de los que participamos